Miren si se moverá rápido el móvil de la mañana en casa que nos vinimos al desierto, pero no solamente al desierto, vinimos a una cantidad de paisajes naturales que se encuentran a muy poquitos kilómetros del centro de Montevideo y que realmente parece increíble. Esto es el Parque Biomas y Flora y detrás de toda esta obra impresionante que realmente parece un lujo y lo es tenerlo aquí en nuestro país, está Leonardo Arias que es ingeniero paisajista, director del Instituto de Jardinería y Paisajismo y además quien pone el corazón y el alma junto a un gran equipo de personas para hacer posible el mantenimiento de este lugar. Bienvenido y ¿qué tamaño tiene? Muchas gracias, son 16.000 metros cuadrados distribuidos en muchas áreas, los cuales ya te invito a ir caminando y recorriéndolo. Estamos en, vamos a ir pasando de un lugar a otro y lo importante acá es el misterio. Vos vas a ver que no te vas a saber con qué te vas a encontrar. Yo estoy un poco preocupada. Sí, estás un poco preocupada. Sí, porque yo siento un ruido a camello. Sí, sentís un ruido a camello, efectivamente. ¡Ay, un camello! Sí, y cuidado con los cactus que son reales, ¿no? Sí, ya, no nos acercamos mucho porque capaz que nos desinflamos. ¿Dónde estamos ahora? ¿Por dónde estamos paseando? Estamos paseando, aunque no lo crean ustedes, en Paso de la Arena, en el desierto de Gobi en realidad, simbolizado de esos animales que viven muertos ahí, es porque era la ruta de la seda anteriormente. Está ubicado entre China y Mongolia, es un desierto frío, un desierto que los mongoles dicen que es prácticamente ir a la muerte en ese desierto. Y vamos ya a pasar al desierto del Sahara, el desierto donde no hay nada, llueve una vez o dos veces al año. Justo nos tocó venir este día lluvia, ¿no? Hoy está lloviendo juntos. Exactamente. El desierto del Sahara, ustedes van a ver, ahí hay tres cornetitas. Hacemos que los niños y la gente, mediante preguntas, interactúen. Yo te pregunto a ti, por ejemplo, a ver, el río del Sahara, ¿lo atraviesa ningún río, un río o dos? Entonces yo elijo una corneta. Una corneta, entonces, ahí está. ¿Qué corneta elegiría? La verde. La verde. ¿Ninguna, uno o dos? No tengo idea, voy a tocar la verde. ¡Ay, le erra! ¡Ah! Un río, que era el río Nilo. Bien. Y la que suena es la correcta. Exactamente. Entonces, de eso se trata. Aprender, divertirse. En un momento donde el parque transmite seguridad porque vos te agendás con un horario determinado y entonces solamente lo corres tú con tu familia. ¿En qué horarios y qué días funciona? Bueno, de lunes a sábado, de 9 a 16 horas. Eso que estás viendo ahí, no es agua, ¿eh? No. No, no es un espejito tampoco. Es que es un espejismo. ¿No habrá algún príncipe o algo de eso por acá? No, no. Lo que sí, esa puerta que va a este momento a enfocar él, es la puerta, una copia de una puerta que hay en Argelia, que es la puerta de los deseos. Así que tú, cuando pasés por ahí, vas a pedir un deseo para otra persona. Ah, me encantó. Vamos a pedir. Para vos no se cumple nada más. Por 70 años no se cumple. ¿En serio? Exactamente. Así que tenés cuidado. Vamos a pasar y voy a pedir el deseo mientras estamos pasando. Exactamente. Una vida feliz y maravillosa para vos, y que se viene, que se viene, que se viene. Listo, se va a cumplir. Bueno, como ves, pasamos a otro paisaje. ¡Para que haya un águila! Exactamente. Ahí tenemos un águila, un águila real, y de vuelta tenemos la vuelta de las carnetitas, y en este momento le vamos a pedir al camarógrafo que enfoque un animal, porque la idea de los niños y los adultos también es encontrar los animales reales que están escondidos en cada... En cada bioma. En cada bioma. Esto que vendría a ser lo más parecido a la Siberia rusa. A ver, la pregunta que yo te hago a vos rápidamente es la siguiente. Corneta azul. Sí. Las coníferas, que ahora vamos a ver qué es conífera. Ahí estamos enfocando el osito. Sí. Las coníferas son, en honor a un botánico llamado Conors, las coníferas son porque son cónicas en su forma cónica, o los frutos o piñas son cónicas. A ver, yo me tiro por esa. ¡Muy bien! Muy bien, entonces ahí... Tiene esta nieve, es impresionante. Vamos a dar un premio. Lo interesante que tiene el parque de biomas es que después que vos llegás a un puntaje determinado, son 20 puntos... Yo ya voy como 30. Bueno, empezaste recién. ¡Ech! Y entonces, efectivamente, te damos un premio que es una linda planta. Me da frío. Me está entrando como frío. Bueno, esto efectivamente es una copia de lo que sería un polo norte o una Antártida, ¿no? Y ahora vas a escuchar otros sonidos acá. Oh, sí, sí, sí. ¿Qué animal vive acá? ¿Pingüinitos? Pingüinitos. Y vas a escuchar uno que tiene la mordida más fuerte del mundo. A ver. Más que el tiburón. ¿Está? Y sus pelos no son como los tuyos. Son huecos. ¡Ya sé! El oso. El oso polar. Los pelos del oso polar son huecos. Y transparentes. Y transparentes. ¡Muy bien! Ahora sí. ¡Otro 30 puntos! ¡Otro punto más! Efectivamente. Bueno, aquí tenemos representado una cosa interesante que es justamente cómo se deshiela también, ¿no? Por eso estamos en la tunda. A ver, otra pregunta. ¿Por qué el oso polar nunca se va a comer al pingüino? Una pregunta para la corneta. A ver, opción. ¿Y cuál es la opción? Opción una. ¿Por qué no le gusta su dieta? ¿Sí? ¿Por qué efectivamente el oso polar vive en diferentes polos? ¿O por qué es uno más rápido que el otro? Vive en diferentes polos. ¡Ay, sí! Sí, vive en diferentes polos, pero era el amarillo. ¡Ah, bueno! ¡Acertó! ¡Lo dije bien! ¡Acertó! ¡Acertó! Efectivamente, acertó. 10 plantas. Ya tengo el jardín pronto. Te mando llevar una planta a regalo. Tú y tu equipo hoy porque realmente estamos... Y bueno, mirá ahora, ya salimos del frío y nos vamos a una zona de... Siento ruidos animales otra vez, ¿no? Sí, acá hay más animales porque hay un poco más temperatura, ¿no? Bueno, acá estamos recorriendo entonces... ¡Pará, para que acá hay un... ¿Esto es que es un oso? ¿El león no? Un león, no, no. Un león. Maru Romano, ¿vos esto lo chequeaste? Acá hay un león, vos... No sé. Efectivamente. Vos imaginate ahora que a Marufo le vamos a decir que ponga la altura de un niño. Fabricio Fernández, vos andas adelante, bastante más adelante. La altura de un niño y le decimos, ¿te bañaste hoy? Porque detecta mucho los olores. No sé, ahora me estoy entrando a preocupar. Efectivamente. Bueno, aquí estamos en la sabana. La sabana tiene una época de lluvia que es donde todos los pastos crecen. Y entonces, vos imaginate ahora, ponete la mente de un niño recorriendo esto. O de un adulto. Ahora, acá uno de tus productores se pegó un susto cuando vio el león porque el león está. Claro que está. Está. Entonces, ahí viene el tema, ¿no? Yo lo siento un poco cerca. Parece un gran ronquido, ¿no? De Fabricio Fernández que ya lo anunció cuando arrancamos. Efectivamente. Aquí estamos. Aquí estamos, en medio de la sabana. ¿Te asustaste o no? ¡Acá está! Efectivamente. Hay que encontrar todo lo que hay que esconder. Hay más animales acá. Vamos a ver si... Seguimos caminando. A ver. A ver, Fabri. Ahora vamos a ver si Fabri... Ah, yo vi uno. A ver. Allá, allá, allá. Allá hay uno. Sí. Que siga caminando que lo va a ver mucho mejor. Yo me estoy divirtiendo como hacía tiempo que no me divertía. Este es un lugar seguro, como te das cuenta, que te vas a estar solo acá. Allá está la jirafa. Allá está la jirafa. A ver si encuentra el elefante. Uy, elefante, a ver. Ah, ya lo vi. Ah, lo vio, lo vio. Efectivamente. Bueno, efectivamente estamos ahora... Si yo te pregunto ahora, ¿cuál es el animal más rápido del mundo que está en este bioma? Corneta. ¿El león? Sí. ¿La hiena? ¿O el chita o guepardo? El chita. No, no, no. Ah, y uno al azul. Uno al azul. Pero es el chita. Es el chita. Bueno, efectivamente se ha ganado usted una planta y todo su equipo, porque realmente... Menos mal que no me gané el león, ¿no? Porque ahí ya para ponerlo en el patio es medio... Sí, sí, es grande, es grande. La verdad estamos impresionados no solamente de todo lo que se aprende, de todo lo que se ve, sino de la creatividad y del amor que le pone todo tu equipo y tú, por supuesto. Muchas gracias. Así que contanos todos los detalles para poder venir a estos dos parques, exactamente dónde están, cómo agendarse. Bueno, vamos a hacer un regalo. Ya que hicimos contigo y lo hacemos con toda la audiencia, los primeros 20 que por WhatsApp nos dejen sus nombres que van a venir, le vamos a hacer dos por uno. ¡Wow! ¿Está? Dos por uno. 095-718501. Es un teléfono que vamos a dejar para que justamente la gente que tenés esta gran audiencia pueda venir. Y nos vamos a la pradera. La pradera es un lugar muy interesante, mirá la veleta. Sí, sí, con un gato. Efectivamente, mirá qué araña. A ver, hurla el niño. Ay, no, 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 no. ¿Cómo se llaman esas arañas? ¿Tarántula? No. A ver. Pollito. Ah, esas son las pollitos. Y pollito, ahí tenemos una... Yo me quedo con el pollito de... ...un animal que hay que cuidarlo mucho en Uruguay, que son las mulitas. No me diga que no es un animal espectacular la mulita. Hermoso. Ay, ya la vi, ya la vi. ¿Sabes la diferencia entre la pradera y la sabana? No, a ver. Es que nosotros nos damos cuenta. Mirá, quiero que ilumine o que enfoque este mapa. Sí. Uruguay es el único país del mundo que somos todo pradera. Impresionante. Todo pradera. Pero si quieren. O sea, que es el mejor clima, ¿por qué? Porque llueve durante todo el año. Podemos tener cultivos durante todo el año. A mí me parece que es espectacular nosotros querer nuestro país porque tenemos los mejores climas del mundo, el único país. Totalmente. Pero si quieren viajar por todo el mundo y por todos los paisajes, por eso, por todos los paisajes del mundo, acá solo tuvimos una muestra, pueden venir a estos parques, reiteramos, dirección y forma de contacto. Parque Biomas, está en Pasolaria, lo consiguen enseguida por internet, pero los primeros 20, 095-7185-01, le vamos a hacer dos por uno. Muchísimas gracias, Leonardo, a todo el equipo. No es nada de cine, tampoco es, no es caro. Menos. Efectivamente. Y la verdad que para aprender, para disfrutar, para salir un poco adelante de las pantallas con un lugar totalmente seguro, recuerden, hay que agendarse y se cumplen todos los protocolos sanitarios. Yo veo algo allá que viene. Sí. Vamos a ir yendo. Yo me voy porque para que nos quedamos quietos. La bonita tiene un mecanismo que viene, así que tenés cuidado porque te va a asustar. Fabri, yo me, 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 vámonos, porque no sé, vámonos, mejor nos vamos. Vamos, vamos a la estepa, la estepa. Vamos, vamos a la estepa.